Bienvenidos a la primera edición de Big Gun, un juego en el que los pobres pueden jugar bien, en el que los pobres computadores malos como nosotros pueden jugar bien, en el que no tiene memoria para el computador pueden jugar bien, no se puede descargar, este juego no se descarga, es en línea mejor que el Operation 7, porque no se descarga. No, te pasaste. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mapa! ¡Dígame un mapa! Crane. Un mapa. Pero, a ver, eh... ¿El 0-3? Es que me emocioné. ¿El 0-3, mira? ¿El 0-3? No, no. Empecemos de... Pero es que está lleno, está lleno. De 0. De 0. Ya, al 0-4, entonces. Y a 0-4. Y esperemos que entre en uno. Crane 0-4. Ya. Intrando. ¡Ay, señor, dios mío! ¿Por qué me hace esto, corazón? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. a ver nomás los voy a matar a todos que pasa venga pues a ver quien se quiera chorar oye esteba, por atras, por atras, al frente tuyo, al frente tuyo, callate, deja de zapear oye esteba a campear, te va a campear, cuidado, callate hombre, mira pa atras, mira pa atras vaya derecha, 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 vaya lujo, donde vaya, te acorde donde esta la base de ayer, si, callate, loco callate esta, 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 loco ven pa aca, oye, oye, no, pa que te ponía asi oye, 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 mal a lo luego, quiero jugar al de viene, ah, mi está, esta subiendo al techo, esta subiendo al techo, callate, deje de zapear, oye mira el sapero, igual que las viejas cupo 80, mira quien maldito, jola perra como bueno, callate, deja de zapearos, mira, vengan hasta los dos juntos, los gay, bueno, pues, juanate,erweise, cuanido por lo que esta solo, cayaseh, caeeatee, baili monta esta dentro en la casa viejo, caeeatee, mira los malditos, yo, yo lo llaman, ya against, 1 buena buena y no me quito de nada no me quito de nada vamos sus vamos aquí ganamos esta partida vamos chile voy a quedar acá nomas fíjate aquí va yo usted nomas mi hija no sé cállate 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 mira que maraco se va donde esta corre 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 no lo maté o no ahi esta no se murio ahi esta y este tapeo sigue derecho ahi esta ahi esta ahi esta bien mira que maraca esta colocando la escalera no no como vole no no es bello grito cállate imbécil hay que tenerlojón cállate estamos 2 vs 2 me 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 no me hay uno hay uno hay uno 40. 41. 42. 42. 42. 46. Se está arrancando. Lo vi, lo vi, lo vi. Cuidame. I don't know what you're doing. Oh! Oh, me jodí el ego, tío. Seba, atrás tuyo. Cuidado, atrás tuyo. Atrás tuyo. Seba, hombre, atrás tuyo. Ya. José está afuera, José está afuera esperándote. Ahí está, ahí está. Lo vi, te lo vi, te lo vi. José. No. 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 ¡Desastía la bomba! Cuidado, pudo. ¡No! Ah, lo hice. Buenas velas. Cállate, imbécil. Ahora sí. A ver, te sube el equipado yo. Igual. Lo vi, lo viste en el fondo, está en el fondo. Guay. Está en el fondo. Seba, 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 seba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el fondo, está en el fondo, va para ti. No, sale. No, se me quedó abajo. No, se me salió. No, se me salió. Oye, 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 oye. No vale. No vale. ¿Te mataron ya? No, se me salió. Un poco. ¿Qué le ha pasado? Vení para acá. Creo que ya pasó. Ya sé qué pasó. ¿Cuál está en cero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Balclamando! ¡Balclamando! ¡Ajá! Yo te sapeo. Yo te sapeo. ¿Te mataron? En el medio. En el medio. ¡Ajá! Yo te caí. En serio. ¡Es la bomba! ¡Es la bomba A! ¡Es la bomba A! ¡Es el macho! ¡Cállate! ¡DESATIVALA! ¡Corre, corre, corre! desactiva al imbécil listo no te he parado ahí, no te he sentado mira, maraca voy para vos ya, los vi, están al fondo, cuidado se los vi estoy campeando aquí a uno que se escondió protéjenme yo te cubro, yo te cubro no protéjenme pero estaba lejos, estaba campeando dónde estás a ver bien vuelta el otro ahí está ¿dónde está José? José cállate José aquí va jose 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 ¿dónde está? josecito jose jose no quiere salir jose se quitó vida jose señor no se no la voy a esquivar para nada jose jose no la voy a esquivar jose llose Pero... Tengo que ir a la vida No, no, no corre No, no, no corre No, no, no corre No, no, no corre Ya, ya que dan 10 segundos Ya, busca alguien para ayudar No sé, ahora, ahora ya Ahora voy a jugar Pero Seba, no te vayas al tiro para allá, mujer Ya, no me voy al tiro para allá Ya, lo vi Ya, casi muerto a uno Está crítico, sí Oye, no voy a quedar la bomba en ese caso Sí, hombre Sí, lo vi, ahí está, ahí está Sí, por eso Atrás tuyo Bien, lo maté Sí Ahí está, ahí está José, José Ahí está José Ya, lo vi No No, ayútele, imbécil Pero Pero sí Ya, me piqué No, lo quiero más No, y la gay No quiere más Le dieron mucho No quiere más Sí, voy a ver qué está haciendo A ver Te hago para enviar una palita Acá hay uno Sale, 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 sale Bien Ahora falta José Ahora falta José José Ya lo vi José ¿Cuál está José? Ven acá No sé, a ver La cuesta por aquí La campeana de la comida No 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 Casi Hostia puta ¡No! ¡Oh! ¡Anda, ah! ¡Ah! ¡Anda está, ah! ¡No! ¡Anda está! ¡No, no! ¡No! 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 No, no, ahí está, no No puede ser Me gusta este juego ¿Te la quitaron? Si me la quitaron No Ah, estamos 3 contra 3 Ah, ya Vamos, vamos que lo voy Vamos joder, vamos joder Hostia puta ¿Aquí mataron? Ah, Sergio Ay no No tiene nada No tiene nada José asómate Callate No No Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la bomba de vi En la bomba de vi No Bien, 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 bien No Soy bueno Cállate imbécil Nationalist is perfect Cállate No, 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 no Pero cambia de arma, maldita sea ¿Cómo estás, Nash? Oh, pero la pistón se me trabó No cambiaba de arma Está en la bomba B ¿Es solo? ¿Es solo? La bomba, el A Ahí duele la bomba A Callate Vigila, vigila, vigila Sí, Sebas, atrás tuyo, atrás tuyo ¿Voy estar? ¿Lo viste? Sí No, buena No, no importa Vamos, vaya, vaya Vamos, pati Ahora me puedo cambiar para su lado Uy, sí cambié de arma No, cuando le conviene Ah, no, mentira Uff, qué rico Seba, cuidado el techo azul Vale Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ahí hay uno, no Cuidado En la casa, en la casa, en la casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa Ah, ya lo veis Es el respiro No, el cargamento, idiota Lo tenía en la mira No Ah, el camper se tío ¿Qué pasa con el camper? Ganamos ¿Admite que ganamos? Sí, si ganamos Le ganamos, perras. Ah, no, queda uno. Yo no soy picota cuando... No sé. Yo no soy picota cuando pierdo. Queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para que deje llorar? Oh, lo mató. Ahí está. No, lo maté. ¡Buena! Vamos. No. ¡Búrame! No. ¡No! Muy tan fú. ¡No! Bien. No voy a conectarlo. ¿Se va? ¿Se va? Estaba en la... al final Entre la caza y la de Agustín Ya lo vi Ay, coño Está difícil la cosa, bolorro Tiene la mitad, ha murido Ya, ya, ya Ya, señores Se viene lo bueno ¡Implosivo! ¡Pum! 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 Aquí, a lo guerra Aquí, a lo guerra Aquí, a uno se... a uno se esconde a lo guerra ¡No! Maldito ¿Qué te reío? La puta Ah, ya, estás ganando ¿Le gusta ganar? Obvio ¡No! ¡Pum! ¡A la puta! ¡Bu! ¡Pum! 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 chuta voy a... no voy a ir cuidando la bomba para nada como ganan ganan no son mas civil son caletas yo los vi vienen por detras seo acompáñame cállate donde esta? pejito cuidado bien hay uno en el techo hay otro no, se me quedo privado No lo mate bien Xu está marksman en la vie donde la maría ¿Por qué decís imbécil? ¿Qué te dice? ¿Ah? Imbécil Ya, salgamos los demás